Las autoridades están investigando un ataque a balazos que dejó a una persona herida. Esto en calle de la colonia privada de Santa Catarina, en ese municipio. El violento inicio del 2024 continuó al poniente de la ciudad cuando un hombre resultó herido tras ser atacado a balazos en el municipio de Santa Catarina. Fue minutos antes de las 7 de la mañana cuando vecinos reportaron al número de emergencias 911 haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego sobre la calle de la Escultura en su cruce con Sevilla, en la colonia privada de Santa Catarina. En cuestión de minutos, hasta el sitio se trasladaron elementos de la Policía de Santa Catarina, Cruz Roja y Protección Civil Santa Catarina, quienes localizaron a un hombre con heridas causadas con un arma de fuego sobre la calle de la Escultura frente al numeral 1.236. De manera inmediata, los paramédicos trataron de estabilizar al hombre, aunque a causa de la gravedad de sus heridas fue requerido el traslado a un hospital. Al sitio llegaron agentes ministeriales y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, los cuales crearon un perímetro de varios metros en busca de indicios que permitieran la ubicación o características de los agresores. Luego de varios minutos, los peritos y detectives localizaron casquillos de arma de fuego. El incidente se suma a otros ocurridos en la primera quincena del año, la cual contabilizaba hasta la mañana del domingo con cerca de 30 muertes violentas. Con imágenes de Pedro Flores. Telediario Israel Santa Cruz.